Esta guerra lo que ha sido un fuerte vendaval, una ola de violencia que ha cobrado vida de muchos colombianos. Ha afectado a familias. Jóvenes y adultos con las piernas quebradas. Las mujeres han sufrido violaciones, toda clase de bajas. Hemos sido víctimas de la violencia por más de 50 años. Por un lado están las FARC, por otro lado están los paramilitares, por otro lado están los helenos. Miramos por otro lado está el ejército, la policía. Violando los derechos humanos. Porque las víctimas hemos perdido nuestro proyecto de vida. Una huella que no se olvida, pero que sí perdonamos.